Jajajaja A ver... Vamos a coger... Rally... A ver, voy a subir un poco el volumen de esto... A ver... No, 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 no... Eh... 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 Segura... Dinámica libre... Vamos a ver... Segmento... Quiero segmento... ¿Qué significa F? ¿Por qué F? Uh... Si le doy esto... Vale... No... 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 Tu eternidad... Comienza... Por coger algo más... Probabilidad... Del 5% de lograr un golpe crítico... Por ahora voy a evitar... Por ahora no se lo voy a dar... Por ahora no se lo voy a dar... No se lo voy a dar... Voy a coger Este y este Parapapapapapapapapapapapapapapapam Well, por ahora voy a dejar a Mordekaiser Que tanque hay un poquillo. Ah, claro, pero es bien cantonaria, tío. Joder, como Rekaiser ya está nivelado, tío. No, 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 no. La vieja... Allá vamos. Tico no estar aquí. Atroimo directo. A ver... A ver, que sale de aquí, como se veis un minuto, y vamos a usar esta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, ese Garen debería morir No tenía que haber ganado tanto En verdad, pero bueno Estoy aquí a la derecha A ver que me dejan piquear Si puedo me cojo otro a Lulu Si me dejan O esta, es que esta no me acuerdo que es exactamente No sé si es Giorgio Y cojo otro arquito No sé qué debería hacer Así que vamos a ir a por Lulu Y nos dejamos de leche A ver si con un poco de suerte consigo otro Vale, ya podría tener hechiceros Si le doy esto, ¿qué es? Un por ciento de velocidad Esto me venía bien Hola, Ambi Vale, esto lo vamos a poner aquí Necesito dos Mordekaiser más Vamos a poner a esta No puedo No puedo No puedo Su madre Bah, me la voy a dejar Eh, qué leches Bueno, ni tan mal No puedo No puedo Sí, ya sé Que son los del Dota El autochef creo que son los del Dota A ver, esto no estoy muy convencido Sobre todo porque me conseguí tan rápido El Mordekaiser cerca del Mordekaiser Cerca del Mordekaiser Una distraída Ya vamos Iba a ir a por hechiceros Y... Ya tengo tres también Pero tengo también hechicero Aquí a... La querida Morgana A ver cómo transcurre todo Porque este también lo puedo quitar Vamos a ir a por este lo primero Y vamos a poner esta como hechicera Y el siguiente es que no sé si poner a este Así gano la de ninja Pero si pongo este gano lo del vacío Complicada situación, ¿eh? Gano la de ninja A ver A ver No me das ningún objeto, tío Qué sinvergüenzas A madre del Cordero Iba La de Jeff Mordekaiser Iba A river Iba 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 Veigal ¿Ves? La Poppy sí que es de orden Puedo quitar a este Y vamos a por 6 hechiceros, obviamente Es que en verdad me está sobrando el Mordekaiser Vamos a quitar a este ¡Preparado, martillo! ¡Crenando! Pero es que me da lo de caballero Vale, vale Y es que el Kha'Zix lo tengo a nivel 2 Puedo quitar a Kha'Zix y poner a este Pero si pongo este gano a Jordi Lee Hechicero Hechicero Gano un poquito más Solo tengo un tanque Ahora Pero bueno Pero al menos gano un par de masivas, ¿no? No Aunque si meto a este Pero vale Si Nada. Bueno, al menos aguanta bastante, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Ya vamos! Altramos los dos. Es que si meto hasta pierdo lo de caballero... ¡Qué movida, tío! Es que no lo tengo nivel dos, el casadín. Si no, lo cambiaba por este. Esto también es hechicera. Joder, será por hechiceros aquí. Pero es que nivel seis, pero que me he invertido, ¿eh? Guay, chetao este. El otro fantasma no me va a gustar. ¡Trenando! ¡Vamos! A ver... Tengo aquí este y con gota. Así que sería mi objetivo. Pero... Soy el último en piquear. Así que... ¡Gracias, Trick! ¡Compañero! Me la han quitado. Pues iré a por esta que me dé orito. Aunque sea... Prefiero la del escudo. ¡No! ¡No me la agites, Torro! ¡Zorro! O sea, por el escudo. ¡No! ¡Ah, sí! ¡He cogido yo! ¡Vale, vale, vale! Te la he cogido yo. Este es noble protector. No me interesa. Pero ahora mismo en esta ronda me da uno más. Si junto esto, el portator revive con 500 de vida... Se lo voy a dejar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Fallao! ¡Vamos! ¡Muere ese Garen! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Dale! Si no lo reconocía. ¡Vale! 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 ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande Leona! ¡Grande Leona! Su madre. Por fuera. ¡La eternidad comienza! Se lo doy a este. Lo voy a dar a este. No está muriendo... tanto, pero... esta la coge por... George Dolor. No sé cómo se dice eso, tío. No sé cómo se dice eso, tío. ¡Hola, Gabriel! Muchas gracias por ese like. ¡Muchas gracias por ese like! ¡Mi Poppy! ¡Ojito, mi Poppy! Y es que al final mi Mordekaiser no ha muerto, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabad! ¡Acabad con el Darius! ¡No te caes a tus jodas! ¡Vamos! ¿Ya acabas con este? ¡Claro que sí! ¡No! ¡Qué puntada! Necesito Morgana. Voy a quitarle a la Tristana. Y les enseñaré lo que significa caer. Vamos a ahorrar por ahora, porque voy bastante bien. Así que... Me puedo dar esto. Y meter... Esta, venga. No lo he pensado, ¿eh? Es que este es un cero. Ahora sí que me dais objetos. Es que me cago en vuestra madre. Es que me cago en vuestra madre. Vale. Quiero un... Morgana. Vale. Veigar. Este fantasma. Vamos a ganarlo de fantasma. Parece que podía... Como me gana este, me paso por debajo, eh. Es que antes me quedé contra su Lucian. El Lucian no tiene bien chetado. A ver... Vamos. Ahora que tengo amor de una chetada, creo que debería... Chetar un poco... Chetada de nivel, digo. Este... El Kha'Zix... Lo voy a vender, yo creo. A ver... Estamos... ¿Con esto qué hace? Nos ataques proporcionan un 3 mal... Forma infinita... y le dan con... Esto sin duda... Buah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete. Ya lo tiene oro, pero tiene un Cho'Gath Y nivel 2 Buah, este me ha neguido Así va de primero, tío Vamos, vamos Bueno, que me ha sacado el chaval A ver, eh... Me voy a chetar a Morgana Y el Kha'Zin El Kha'Zin, quiero decir No sé A ver cuánto tarda en morir esta La Khybdre Tendrá un Warwick nivel 1 Está aguantando bien, vale Vale, es que este era el último Así que Tango tiene mucho malito Vale, me viene bien esta que aún encima tiene... Que luego se lo acabo de dar a Morgana Graffteado, ya tiene el objeto Graffteado, que listo, tío Pues nada, me cojo otra de esta que aún encima tiene... La paleta no hubiese estado mal, pero esta tengo una Así que, ni tan mal No, es que se me pone aquí Vale, vamos a coger un... No puedo coger a Lulu Voy a vender a Chistana Vamos a coger a Lulu La cambio Casadín Quería lo de Hechiceros, tío Quería lo de Hechiceros Pues voy a vender un Tenen Y vamos a coger a Lulu No, es que acabo de hacerlo mal Casadín Pero... La clave sería conseguir un Mordekaiser Mierda Acaba de perder estas dos Ríndete Esta está a nivel 2 Ah, esta está a nivel 2 De lujo Recomiendo pasar Yo os recomiendo que me toque un maldito Un maldito así Y no trae la cosa de Mordekaiser ¿Qué os parece? Vamos a ver el 3 Me veo complicado Salen antes Casadín Mordekaiser Manda, pues En breve voy a tener que reinventarme Porque contra el primero Sigue con lo mismo Con... Sus luchadores Sus asesinos Uno de... A Melee Tienes una mierda Tienes una mierda, eh Va, voy a quitar esto Y Casadín Por lo de Hechicero Pero tampoco me está... Y no me está saliendo Ninguna copia Para poder subirla a nivel 3 O a nivel 2 al menos A ver Meditemos ahora Comienza el combate Y desterra un enemigo 5 segundos Subida máxima por segundo Un 3% Dura decisión, eh Venga Y... Aún así Yo creo que vamos a darle Mordana Buah, pero este ¿Cómo se ha puesto? ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido el cacho Fantasma Hechicero Que bien me veían el tío No lo conocía yo a este Fantasma Hechicero Me viene perfecto ¿Por qué no lo he conocido? Es evidente que no eres lero Va a ser un segundo puesto Popi Y me sale ahora una Popi Vamos a quitar a Casadín Es que quería lo de Hechicero Pero... También quiero subir a este En el 2 ¿Preparado, martillo? Más Casadín Pues Valentina No sé cuándo Brawl Stars La verdad Estoy muy buqueado a este juego ¡Hora de atacar! Recomiendo pasar Recomiendo pasar Usemos todo Lulú nivel 3 Ni tan mal No me había salido un maletín tan mal de caixa Hola Estoy hablando No mucho pero hablo Quiero una Popi Popi, Popi, Popi No se me escucha ¿No se me escucha? ¿O qué Valentina? A ver si hay una Popi No hay ninguna Popi Objeto drafteado No hay objeto drafteado Pues... No voy a coger la paleta Este ya se da por perdido Parece Miss Fortune Si se lo doy a esto Creo que no va a aceptar Hacer mucho, pero No se escucha mucho ¿Por qué no se escucha mucho? No se escucha mucho Buah, pero Este es que se está pasando Buah, me amigas de cargo Ya Un señal para tener cuidado Ahí está Poppy Mordekaiser, vamos Vale, ahora a poner experiencia Vale, entra Yersa, no me gusta Entre Ahora, claro Le he vendido al casadín Ahora necesito Un demonio cazador Un demonio cazador Ahora no me saldrán Varus para subirlo a nivel 2 Ya veréis Voy a ver si me da para coger Casadín Poppy, Veigar Este caso ahora que lo he cogido Si no, no lo estoy usando Uff, ahí al límite Es que no hay un demonio cazador Apenas diferencia A ver, Pichejo Pírate de aquí ¿Qué pasa, Valentina? No, 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 no Un ser burro Un ser burro Un ser burro, esta que de pinta Ahora es un uno para uno ya Creo que deberías ponerte a cubierto No, Lucian no Quiero grabar Uff Un Veigar y lo pongo al 3 Complicado ahora todo Es que la Poppy Aguanta Aguanta bien Basta con el fantasma hechicero Vale, un Veigar Por favor Preparado martillo? Un Veigar Un Veigar No, que estoy en vivo Estoy en vivo Valentina Ha hecho cambios, eh No lo he dado cuenta Uff Primera partida de hoy Primera victoria, eh Enorme, enorme victoria Es que todos los personajes Estaban entrelazados Y conseguía todo Y eso que Varus Ni lo subí ni nada, eh